En el vídeo de hoy te voy a explicar cómo combato yo la cochinilla algodonosa con dos métodos que son naturales y ecológicos. Además también te voy a dar una serie de tips de cómo puedes hacer un mantenimiento si tienes un arreglo de suculentas que te haya crecido mucho. Pues nada chicos, sin más dilación, comencemos. ¡Hola chicos! ¡Muy buenas! Mi nombre es Estefanía y estáis en el canal Jardín Suculento. Así que si os gusta la jardinería y en especial las suculentas, os recomiendo que se suscriban a mi canal y no olviden de activar la campana de notificaciones para que se enteren cada vez que suba un nuevo vídeo. Subo vídeos de jardinería todos los domingos, chicos. Os voy a dejar por aquí también mi Instagram, tujardinsuculento. Porque por ahí subo muchísimo contenido adicional al de este canal sobre la jardinería. Bueno chicos, pues en el día de hoy vamos a estar dándole mantenimiento a este centro de suculentas. Este es un vídeo que grabé junto a ustedes hace un par de meses. Si no habéis visto este vídeo os lo voy a dejar por aquí porque en él os explico todos los tips y consejos para hacer un centro con suculentas. Así que ir a verlo después de este vídeo. Bueno, pues este centro necesita ya mantenimiento. Además fue atacado por la cochinilla algodonosa, chicos. Así que en este vídeo os voy a explicar cómo hago yo para erradicar esta plaga. Pues nada chicos, sin más dilación, comencemos. Bueno chicos, pues aquí estamos con este centro. Vamos a ver cómo lo recuperamos, cuáles son los tips que tenemos que tener en cuenta para si nos pasa algo de esto. O si queremos darle mantenimiento a un centro que tengamos desde hace ya un tiempo. Sepamos cómo hacerlo. Bueno, primero que nada decirles que este centro sufrió muchísimo de cochinilla. La persona que lo tenía no sabía cómo tratar la cochinilla. Y prácticamente, por ejemplo, esta Black Prince está bastante deteriorada. No creo que la pueda recuperar. Voy a tener que decapitarla y ver si por lo menos del tronco nos sale algún hijuelo. Y vamos a tener que rediseñar todo el centro porque al tener que sacar esta vamos a tener que cambiar también todo el sustrato. Porque es un sustrato que tiene cochinilla. Y limpiar también todas las otras suculentas por si se le hubiera pasado cochinilla a alguna de las otras. Y volver a rediseñar todo el centro. Y nada chicos, vamos a empezar con el mantenimiento de este centro de suculentas. También os voy a explicar cuál es el método que utilizo para matar la cochinilla algodonosa. Y cómo hay que hacer para que este centro no vuelva a sufrir de esta plaga. Pues nada chicos, vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer es sacar todas las plantas, ir viendo una por una cómo está cada una de ellas y cómo están sus raíces. Y luego volveremos a hacer todo el centro de nuevo. Vamos a hacerlo a un ladito y a coger una bandejita para ir pasando las plantas para acá. Voy a ayudarme con una palita para ir retirándolas. No hace ni un año desde que hicimos este centro chicos, pero ya están súper bien enraizadas y ya han crecido bastante. No sé si lo dejaremos exactamente igual, si pondremos otras diferentes, ya iremos viendo en función de cómo quede. No sé si volveremos a recortar raíces o las dejaremos como están. Porque si habéis visto ya el vídeo anterior, sabréis que cuando hago centros para otras personas, no para mí, suelo recortar raíces para que les duren mucho más tiempo así. Se enfoquen en sacar raíces y no en crecer. Y así el centro no se le deforme y dure muchísimo más tiempo antes de tener que hacerle un mantenimiento. Así que no sé si las volveremos a recortar o las dejaremos así. De todas formas, estamos en un periodo bueno para que ellas puedan enraizar perfectamente. No hace frío. Y las temperaturas son muy buenas actualmente. Así que se podría hacer un recorte de raíces sin ningún problema. Fijaros que el resto de suculentas también está con cochinilla. Así que es muy normal. La cochinilla salta de una suculenta a otra. Entre sus hojas está toda llena de cochinilla. Así que en el día de hoy, también que ya os lo debía ese vídeo, vamos a ver cómo matar y erradicar esta dichosa plaga que tenemos. Es muy común y hemos tenido siempre en alguna ocasión o constantemente en nuestras plantas. Yo con mis suculentas sufro mucho de cochinilla, chicos. Y hay que estar constantemente revisando nuestras plantas y aplicando el método que os voy a decir a continuación para poder erradicarla. Este es un vídeo que os compartí en mi Instagram, Tu Jardín Suculento. Así que si no me seguís, id a seguirme por allí, chicos. Os lo voy a dejar por aquí porque ahí os comparto muchísimo contenido adicional de este canal. Muchos vídeos cortos, muchos tips, muchos consejos. El cuidado de algunas de mis suculentas también. Os explico por allí cómo las cuido. Así que, señores, id a seguirme por allí también. Y el vídeo que os voy a dejar ahora de cómo erradicar la plaga de la cochinilla algodonosa es un vídeo que os compartí por mi Instagram, como os estaba comentando, porque cuando hay gente que no deja florecer sus suculentas porque se llenan de pulgón o de cochinilla en su vara floral. Y en este vídeo os lo compartí en mi Instagram para decirles cómo dejaba yo florecer mis suculentas sin que fueran afectadas por esta plaga. Y es exactamente el mismo remedio que utilizo para matar la cochinilla en mis suculentas. Es jabón potásico con aceite de niña. Una actúa a largo plazo, es decir, si quedara algún huevo o algún bichito en medio de la tierra, este nos serviría para que no se volviera a propagar. Y el otro actúa inmediatamente, es decir, una vez que el animal, o que el insecto, perdón, entra en contacto con este jabón, lo mata instantáneamente. Entonces, es una solución muy, muy efectiva porque uno actúa a largo plazo y otro a corto plazo. Uno mata lo que está actualmente en la planta y lo otro mata, pues, los huevos o algún bichito que quedara que no hemos matado en ese momento. Entonces, como os comento, os voy a dejar ahora el vídeo por aquí de cuáles son las proporciones que yo utilizo y ahora continuamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, chicos, pues, eso es lo que tengo ahora mismo por aquí. Jabón potásico con aceite de neem. El agua todavía está un poquito, un pelín calentita. Vamos a ver si en la medida en la que vamos sacando todas estas plantas, ya se nos enfría un poquito. Recuerden calentar el agua, chicos, porque el aceite con el agua no compagina bien y al calentarla hace que los tres productos, los tres, el agua, el aceite de neem y el jabón potásico se mezclen muchísimo mejor. Además, si usáramos solo aceite de neem con agua, sería muy difícil que se mezclara y al añadir el jabón potásico también ayuda a que el aceite se una al agua. Entonces, es un método que utilizo, me funciona muy, muy bien aceite de neem con jabón potásico y agua. Estoy usando el agua del grifo, la podéis dejar de cantar, no pasa absolutamente nada, la podéis usar directamente. Es indiferente, chicos. Y eso sí, calentar siempre un poquito el agua para que se mezclen todavía mejor estos tres componentes y luego dejamos enfriar y ya aplicamos a nuestras plantas. Bueno, espero que os sirva muchísimo este método. A mí me funciona. También me habéis visto en otros vídeos utilizar lo que es el alcohol de heridas, el alcohol de 96 grados. También lo utilizo muchísimo y ese sí que las mata en el momento ensofacto. Es decir, una vez que baña bien la planta, las mata sobre la marcha, pero no mata los huevos ni lo que pueda quedar en la tierra. Entonces, este es mucho más efectivo y es un método específico para nuestras plantas. Si veis alguna cochinilla en concreto, en algún sitio, pues sí, la podéis matar con un poquito de agua, con alcohol. Pero si ya es algo como esto que os estoy enseñando, que es una plaga ya bastante, bastante... Es una plaga que ya está afectando muchísimo a nuestra planta. Ya con un poquito de alcohol no nos va a funcionar. Vamos a tener que usar un insecticida como este que tengo por aquí. Aunque antes de utilizar un insecticida como este, sí que os recomiendo utilizar este método que es natural. Y si esto no funcionara, pues ya sí que podemos pasar a los insecticidas. Bueno, vamos a ver cómo está esta pobre. Importantísimo, chicos. Esto se utiliza siempre a la sombra y durante ese día, incluso el día siguiente, intenten que la planta no le dé nada de sol porque nos la puede quemar, ¿vale? Es súper importante utilizar el tratamiento y dejar la planta a la sombra. Lo podéis utilizar cuando ya el sol está bajando, cuando está suave, lo podéis aplicar. Y lo dejamos la plantita a la sombra hasta 24, incluso 48 horas para evitar problemas en nuestras plantas, que se nos quemen nuestras hojitas, ¿vale? Bueno, vamos a ver. De todas formas, este vídeo me voy a enfocar más en el mantenimiento para este centro. Y ya si queréis os haré un vídeo en concreto con los diferentes métodos que utilizo para matar la cochinilla. Si os interesa un poquito más hablar sobre este tema, dejádmelo en los comentarios y haremos un vídeo específico para erradicar todo tipo de plagas. Con diferentes métodos, por si no encontrarais en donde viven, el aceite de nin o el jabón potásico, pues bueno, podemos utilizar otros métodos que también utilizo yo, como os comentaba, el alcohol. Y también funciona perfectamente. Vale, vamos a terminar ya de sacarlas. Fíjense, por ejemplo, que esta está sacando unas raícitas nuevas por aquí encima. Entonces seguramente aproveche, corte por aquí y ya deje solo el sistema radicular nuevo. Seguramente se estaba defendiendo de la cochinilla que tiene la raíz y estaba sacando raíz nueva por aquí. Está pobre. Además, al cortarle ahora las raíces también vamos a quitar bastante cochinilla que se haya alojado ahí. Entonces sí, vamos a hacer un recorte de raíces también. Vamos a quitar toda esta tierra. Vamos a poner tierra nueva y ahora os comento cómo vamos a tratar todas estas plantas. La tierra la podéis descartar y tirar o la podéis reutilizar. En mi caso yo la voy a estar tirando porque tiene mucha, mucha cochinilla, no me fío. Sé que la podría recuperar, pero bueno, eso es cuestión de cada uno. Pero que sepáis que no hace falta tirarla, también la podéis reutilizar. Hay diferentes formas para poder reutilizar la tierra y matar todos los bichos que hayan aquí. Si tenéis algún horno antiguo que no utilicéis para la cocina, podéis meter la tierra ahí y cocinarla. Así mataréis todos los bichos que hayan en ella. O también la podéis, podría bañarla bien con una disolución así, con jabón potásico y aceite de lín. Pero en mi caso yo la parte superficial la voy a tirar y luego la parte de abajo sí que voy a estar haciendo este tratamiento para no deshacerme de toda, toda la tierra. Pero la parte de arriba como es la que más cochinilla tiene y tiene también bastante raíz, sí en este caso la estoy quitando. Y ya bueno, hasta que queda aquí, que parece una tierrita más limpia, le voy a hacer un tratamiento con jabón potásico y aceite de lín. Y la voy a tener un mes al sol por si quedara algún bichito más, terminar de matarlo. Bueno señores, ya estábamos metiendo el sustrato nuevo para cactus y suculentas. Tenéis un vídeo en el canal donde os explico paso a paso cómo lo hago. Podéis ir a verlo, de todas formas os lo voy a dejar al final de este vídeo por si queréis ir directamente después de ver este. Y cuando saqué toda la tierra, limpié muy bien la maceta con agua y jabón, la dejé secar al sol y ahora ya estamos poniendo todo el sustrato nuevo. Vamos a rellenar bien hasta arriba y ya luego sabéis que en la capa superficial ya terminaremos de rellenar con picón. Para los que me preguntan qué es el picón, que me lo preguntáis bastante, es la tierra, son las piedras de origen volcánico que salen de la erupción del volcán. Es una piedrita muy aireada que no pesa nada, que no retiene nada de agua y da mucha porosidad al sustrato. Lo utilizo muchísimo para todos mis cactus y suculentas. En otros sitios sé que utilizáis tezontle, que es parecido, también se le llama agrava o bravilla, alchicón. Tiene diferentes denominaciones, pero aquí en las Islas Canarias se llama de esa manera. Vale, estoy aireando un poquito este sustrato, para que se quede bien esponconcito. Voy a ponerme ya mis guantes. Vamos a terminar de compactar. A mi sustrato le estoy poniendo, que no vais a ver en el vídeo donde lo preparo, el carbón molido también, que ayuda contra las plagas. Me está ayudando bastante, aparte de ponerlo en el fondo de drenaje, como siempre, le estoy poniendo también el polvo de lo que queda del picón cuando lo trituro un poco. Todo ese polvo se lo estoy incorporando al sustrato, chicos. Ayuda muchísimo frente a las plagas también. Vale. Vale, pues ya tenemos nuestro sustrato renovado, nuestra maceta desinfectada. Y vamos a ver qué podemos hacer con esto. Vale, señores, aquí tenemos ya las plantas. Como os comentaba, desinfectamos bien la herramienta de trabajo. Yo la suelo desinfectar con alcohol, pero también la puedo desinfectar con el jabón y el aceite de neem. Y empezamos a cortar. Voy a dejarle alguna raíz. No voy a quitársela toda. Ahí está. Vamos a limpiarla muy bien. Voy a quitarle las hojas de la base. Bueno, como el tallo se ha quedado muy largo, así que la voy a cortar toda. Y así nos aseguramos de que no quede nada, nada de plaga. Y ya después limpiamos muy bien toda la plantita con el jabón potásico y el aceite de neem. ¿Veis? Así quedaría. Miramos bien entre las hojas. Por si quedara algo donde no nos haya llegado producto. Y esta ya estaría preparada para volver a plantar. Así, chicos, vamos a hacer con todas una por una. Menos con la Black Prince, que no sé si vamos a poder recuperar o no. Recuerden que no solo tenéis que echar en la planta. Tenéis que echar también muy bien el producto en las raíces y las vais a dejar, ¿vale? Yo en este caso esa la corté, pero esta raíz sí la voy a dejar. Así que la desinfecto muy, muy bien. Porque la plaga se sitúa también no solo en la planta, sino también en sus raíces, chicos. Ténganlo en cuenta. Hay que bañarla toda muy, muy, muy bien, ¿vale? Miren qué bonita está esta Powder Puff. Esta es una Echeveria Powder Puff. Los otros son Calancho Estormentosas y Sedum Adolfi. Y fijaros que le están saliendo en su base ya dos bebecitos. Esta ya le corté la raíz totalmente. La decapité cuando la planté. Así que no se la voy a cortar toda. Lo único que le voy a hacer ahora es un recorte de raíces. Porque no hace ni un año que la planté aquí, chicos. Esta raíz es nueva. Recuerden no echar solo en la planta, sino también en la raíz. Esta Powder Puff tiene pruina. Se va a manchar. Pero, chicos, ya las hojas que salgan nuevas, ya saldrán con pruina. Ahora mismo es mejor limpiar bien toda la plaga. Que no manchar la suculenta y que luego se vuelva a propagar otra vez toda la plaga. Así que, lamentablemente, ya llegados a estas alturas que la planta está totalmente llena de cochinillas. Yo lo que hago, esto es cuestión de gustos, chicos, es quitar la pruina, pero limpiar bien toda la plaga y así sus hojitas que salgan nuevamente ya saldrán con pruina. Pero estas que quedan aquí se nos van a quedar ya de otro color. Recuerden limpiar bien entre las hojas. En la base de las hojas es donde se sitúa la plaga, chicos. Aquí tiene que llegar muy, muy bien a la base del tallo porque es donde está la plaga. Se sitúa entre, al principio, entre la unión entre la hoja y el tallo. Se sitúa también en la parte de abajo de la roseta y también en las raíces. Vemos que este sed un Adolfi está un poquito etiolado. No le está dando el sol que necesitaría para estar tan bonito. Un poquito más compacto. Así que le voy a decir que ponga al centro un poquito más al sol. Ella lo tiene debajo de un tallo. Le voy a decir que des el tallo cerradito para que le dé un poquito más de sol a estas plantas y se pongan más bonitas. Fijaros, está toda la cochinilla que tiene ahí en su ápice de crecimiento. Si no quitamos la cochinilla del ápice de crecimiento, la cochinilla termina matando a la suculenta porque de aquí es de donde ella crece. Igual que si se come las raíces, no tiene de dónde nutrirse y termina muriendo también. Así que es súper importante tratar las plagas, chicos, antes de que sea demasiado tarde porque fijaros que la plaga puede matar literalmente nuestra planta. Las otras las hemos cogido a tiempo, pero esta pobre Black Prince voy a decapitarla y a ver cómo está el tronco. Bueno, pequeñas. Como os comentaba, vamos a decapitar, aunque el tronco es bastante, bastante pequeño. Vale, ahí va. Bueno, nos queda la esperanza de que el tronco está sano. ¿Veis? Tiene un buen color. Así que lo que voy a hacer es aplantarlo y a ver si por lo menos podemos propagar esta suculenta. Y miren, por ejemplo, miren qué bueno. Aquí hay un pequeño bebecito. Así que vamos a ver si conseguimos. Miren, ahí va. ¿Veis? Si conseguimos propagarla. Esta se va a quedar ya en casa en recuperación. Desinfectamos muy, muy bien toda la raíz, chicos. Que no quede ninguna plaga por aquí que nos haga otra vez esta faena. Y ahora ya cuando se seque un poco la plantaremos. Y esta, pues la verdad, no sé qué hacer con ella. Miren, está totalmente el ápice de crecimiento. Qué penita. Fijaros. Totalmente afectado. Aparte, fíjense que tampoco la podemos propagar por hoja porque están todas las hojas también en muy mal estado. Así que, lamentablemente, esto, chicos, no tiene solución. Bueno, señores, pues ya ha llegado el momento divertido, que es el de hacer nuevamente nuestro centro. Vamos a coger esta herramienta que saben que me gusta mucho, que es para hacer hoyos. Y vamos a colocar en el centro nuestra powder puff. Bueno, me estoy fijando que ahora que se está secando esta powder puff, parece que se va a seguir hirviendo la pruina. Así que, con suerte. Hay ciertas suculentas, chicos, que no pierden la pruina. Aunque le echemos el jabón potásico y el aceite de neem, ya hay otras que sí. La única manera de saber cuál sí y cuál no es utilizándolo. Y, en este caso, estoy viendo que está powder puff, porque nunca había bañado completa una powder puff con esta solución. Yo no suelo tener tanta cantidad de cochinilla que tenga que bañar por completo la planta. Estoy viendo que se está secando y se está recuperando. Así que, a ver si con suerte no se nos queda manchada. Vale. Vamos a poner aquí por los laditos. Nuestros calanchoes. A ver. Otro por aquí. Está suculenta la powder puff. A mí me crece rapidísimo. Me extraña que no la haya crecido tanto con el tiempo que lleva este centro hecho. Vamos a ver si era por el tema de la plaga y ahora se le da mucho mejor. Vale. Vamos a seguir con el cédulo Adolfi. Ponemos otro por aquí. A ver. Se me están manchando las plantas porque tengo los guantes sucios. A ver si ahora los limpio un poquito. Vamos a poner más Adolfi por aquí. Vamos a poner más Adolfi por aquí. esta por aquí fíjense que esta está llenísima le voy a echar un poco más ahí quedó apretamos un poquito para que se fije bien la planta bueno chicos pues así quedaría nuevamente dejé la powder puff central luego rodeando la powder puff puse los sedum adolfi y los calanchoes creo que ha quedado bonito estaba mucho más bonito antes con las prints pero lamentablemente sufrimos una baja pero bueno esta cuando crezca porque crece muy grande ya se verá precioso el centro y estas también cuando empiecen a colgar estos sedum adolfi con el tiempo por eso no los he querido cortar mucho para que empiecen a caer se va a ver muy bonito ya terminamos con el picón y ya habríamos terminado este centro chicos bueno chicos espero que este vídeo os ayude muchísimo con el tema de la cochinilla si sufrís de cochinilla algodonosa tanto en un centro como en una planta en concreto con este vídeo ya sabéis cómo podéis combatirla y también si tenéis un centro hecho desde hace bastante tiempo y necesita una renovación también espero que con este vídeo os haya dado todos los tips o ideas necesarios para que podáis renovarlo nuevamente yo este centro como hecho corte de tallo he hecho algunos esquejes no lo voy a regar lo voy a dejar sin regar durante cinco días más o menos y al quinto día voy a hacerle un riego suave y seguramente el riego se lo haga con un poquito de aceite de nin y jabón potásico en la tierra por si quedara algún bichito que no hayamos matado y esté en la raíz de nuestras plantas ya terminemos definitivamente de matar esta dichosa plaga y nada chicos después de este primer riego con jabón potásico y aceite de nin ya seguiremos tratando nuestro centro como anteriormente bueno chicos esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya resultado interesante y sobre todo que os ayude a combatir la dichosa cochinilla algodonosa que tenemos siempre presente en nuestras suculentas si ha sido así puedes dejarme un me gusta y compartir este vídeo con todas esas personas que creas que les pueda gustar o interesar también te recomiendo que te suscribas al canal si todavía no te has suscrito si eres nuevo por aquí suscríbete a esta comunidad plantil dale a ese botoncito que tienes por aquí abajo que dice suscribirse y no olvides de activar la campana de notificaciones que tienes a su lado pues nada chicos esto ha sido todo por el vídeo de hoy muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos la próxima semana chao 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 Gracias por ver el video.